¿Sorteamos quién empieza? Empezamos nosotros porque... Es la primera partida de Carrón Oficial de la Federación Argentina de Carrón Ahora vas vos No somos las negras Estamos jugando partidos mixtos El partido cerrado Nosotros somos las blancas, ¿no? Todavía confuso Se están cuidando, ¿eh? Gracias Gol en contra Gol en contra del equipo naranja Tenemos una ahora Deben una porque todavía... Gol en contra del BCMB Mejor que golpea La cancha está... Está muy rigurosa Muy... muy rugosa, quisiera decir Muy enmaicenada Hemos colocado maicena Recordamos que llovió Bien, bien, bien Ahí, ¿vieron cómo tiran eso? Los indios Muy a un lado No, pero ¿por qué? Porque corre y todo Las fichas corren, ¿no? Upa, ¿estuviste bien? Porque mirá, quedaron dos ahí Estoy ordenando primero Está bien Un gol de taco de Jorge Para mí fue llevada, ¿eh? Pero bueno Fue llevadita, ¿no? El árbitro Hace la vista a la gorda Ya, ya estoy como en los indios, ¿eh? Jorge va a buscar una carambola No filma la mente, ¿no? Bien Le sale como el orto Ahí va Paula con... Tocó, ¿eh? Movió, para mí movió La concentración Paula Y el tiro a cualquier parte Al montón A punto a la barrera A punto a la barrera A punto a la barrera A la retrocedida A la retrocedida Verónica Bien Vamos, bueno Buscala fácil Meta a la reina Creo que la táctica de Verónica Es romper el juego del rival Y... Dejar acomodadas las cosas Para que Jorge venga Y la empuje Simplemente la empuje Además de guardar, ¿no? Como se dice vulgarmente En el carro Porque Jorge todavía no la toca En todo partido, pero... Pero cuando la toca Es adentro Con Martín perdido Meta a la roja Apunta a la reina Apunta a la reina Golazo 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 Creo que apuntó a la reina igual Le salió... Fue igual porque le pegó mal Golazo No se puede saber acá Si le quiso pegar al arco o no Si quiso mandar centro Bueno... Parece que pasó algo Pero no pasó nada En esta jugada última Gatopardismo del carro Mover todo Para que todo siga igual Adrián, ¿Somos los primeros relatores De Carrón de la Argentina? Si, si Paula Piensa Reflexiona Pero... Todavía no se metieron en el partido Paula Nosotros teníamos una todavía Si... No metimos ninguna además Ay... Ay... Verónica hay una lesión Acusa dolor Tirala afuera Tirala afuera Ustedes tienen que sacar una Y nosotros también Entra un autito Entonces dejamos las dos adentro Por el bien del juego No Para que termine hoy No No Y la metes adentro del circo Por el bien del juego Es cumplir las reglas En el nombre del bien del juego Las cosas que se hicieron Si La táctica psicológica de Jorge Que intenta Sacar del partido Al equipo contrario No ofrecer No habla Yo con Maizena estoy jugando mucho mejor que el otro día Con Juan Martín Viste Bueno habría que... Si no... Todavía no... No la pudo meter en toda la partida No me tiro goles Le recordamos a la gente que este es el primer partido Con Maizena en el campo de juego Lo cual facilita el rodaje Y hace que las fichas se deslicen Velo te pido disculpas ¿Sabes lo que hice? Acaba... 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 Si me hice dos Dos goles en contra Dos goles en contra Dos goles en contra Esto es algo que en fútbol no se puede hacer Hacer dos goles en contra en una jugada Es polémico No, tiene que tocar las dos Ahí está La reina está arrinconada La ficha roja Está difícil eh Bien Mero Vamos todavía el golazo Y por lo pronto nadie intenta Cubrir la reina Cubrir la reina Lo cual Puede llegar a... Lo puede llegar a lamentar cuando esté terminando el partido O no O no El relator me hace... Verónica Hay silencio Busca la reina Busca la reina Bien buscada Bien buscada Si no se te abre hay que pegarle Le pegó La buscó Vale Bueno Un toque con efecto de Juan Martín Ahí está llegando Juan Martín La primera jugada del partido ¿Eh? Podemos decir que entró al partido Juan Martín Muy bien se rilanqué fue eso ¿Eh? El dedo está pasando la diagonal Gracias Porque Bueno el equipo contrario pide toda Pide toda Protesta Pide la amarilla La roja La blanca La negra Lamentablemente el mundo del carro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un gol De casualidad Esta vez De casualidad No se lo vamos a festejar Bueno pero estaba ahí cuando tenía que estar Si Si es verdad Fran Vemos No salió No salió Podés volver a tirar Como no salió de la línea de salida Puede repetir el tiro Es como un segundo saque Uno no puede moverse de su posición ¿No? Uno no puede moverse de su posición Esa es una de las Las cosas que hace el carrón universal Porque puede jugarlo gente que Invalida Sí De hecho no hay carrón Gracias No hay para carrón Para carrón No Ah bien Es Están los carróneros Sin manos Claro Sí Que le pegan Es solo para hombres Siempre falta Juegan la previa de la vida Puede intentar con él Dale No, no, no lo veo esto Con él me hayas mostrado Busca a la reina Busca a la reina eh Busca a la reina La busca, la busca ¡Uhh! ¡Reina! No, que jugaba Besando el Mala que pican cerca ¿No? De 2 a 6 Ajumago en peligro de Pieza afuera del tablero ¡Ay! Ajumago perdido Ajumago perdido Ajumago perdido El equipo naranja BSMB Tiene muchas fichas afuera Pero recordemos que Sin cubrir la reina No se puede ganar Entonces todo puede darse vuelta Sobre el final Adrián Momentos emotivos del partido Le recordamos a la gente Lo importante que cubrir la reina Es meter la pieza roja Y después Meter Una pieza propia Si no se mete esa pieza propia Luego de meter la pieza roja La reina vuelve a salir Y se disputa nuevamente Hable más bajo que En el relato Chicos estamos jugando perrón Hay una ahí En la línea Si la meto Esta ya la cubro Y ganamos Bueno No les hay que hacerlo Jorge Gol 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 de Jorge Gol de reina Mete la reina Hay que cubrirla Si mete gana Si mete gana No pero va a estar muy cerca Uhhh Uhhh Todavía chocas Cubrió la reina Gran cobertura de reina Al filo Al límite del riesgo El mejor momento del partido Casi la amarilla Es el percutor Perdón Es metida también Lo cual es considerado una falta Ah y ahora se come Ahora hay que cerrar los partidos Ahora es cuando se ven Los operaderos Juego de la carrón Empezó el partido de la carrón Bueno el equipo verde Tiene que meter Sus dos pizas negras Mientras que Opa Recordemos que hubo en la semana Polémica Porque con Martín y Paula No se hablan Dicen que eso no afecta el juego Pero acá estamos viendo Todo lo contrario Mientras que el equipo naranja Tiene que meter todas las blancas Y esperar que Pase un milagro realmente Vemos que La distinta relación En el otro equipo Uhhh Está servida En la próxima jugada Metes al gol de triunfo Bueno Cerca del final del partido Jorge Y la presión La definición El momento de cerrar los partidos Ay 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 Fichas que rebotan cerca Ay 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 No importa Máxima emoción Que estamos viviendo Una de bowling Porque ya no va a poder tirar derecho ahí Me parece Mirá que es golpe eh No empujada Chate pero Uy Le habla Le habla antes Le habla Le dice cosas de la familia Pues si Tirala acá Otra opción para el equipo verde Desarga el partido Match pointer eh Casi 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 Los hombres son más sucios que las mujeres Con el dedo que me falta un pedacito eh Con Martín Y el tiro maraca Como se conoce No se si es reglamentario este espectáculo Creo que no Lo que si te puedo decir que es desagradable Jorge para la destino Otro match point A ver cuantos Va a desperdiciar este equipo A ver si lo cierra Lo cierra Piensa Con el Faki Muy bien Con el triunfo de Jorge y Verónica Gracias Ganan la primera partida oficial Se saludan los cuatro a la red de Carrom De la Federación Argentina de Carrom Gracias a ustedes En realidad Vení Verónica Yo metí la última pelota Pero es mérito de De todo el equipo Yo creo Ese es el trabajo de la semana Y bueno Nada los Son todos ganadores en el Carrom Se sacan la camiseta Y se la dan al público El público Las rechaza y las devuelve Algo Bueno Gracias a todos